¡Dale! 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 ¡Vamos Juan! ¡Dale! ¡Dale Juan! ¡Dale! 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 Estoy compitiendo en un para Panamericano. Este es mi primer Panamericano y estoy re feliz. Y empezamos re bien con mi medida de oro en salto en largo. Mi medida era de 3'90, 3'80. Y ahora pasé a 4'23. Y es bastante para mí. Me puse recontento. No lo podía creer casi. Estuve entrenando hace cuatro años, pero no tuve la oportunidad antes. Un poco el tema de la escuela, todo eso. Y me siento recontento por la marca nueva. Muy feliz. Un poco de todo. Soy de México y estoy en lanzamiento de bala, disco y jabalina. Apenas lancé el disco, me fue súper bien. Subí marca y pues aparte de esta medalla de oro. Mi mejor tiro fue 30 a 47 metros. Había tenido competencia internacional. Fueron en México todas. Es la primera vez que salgo internacionalmente. Fue algo inexplicable. Es una emoción que no se puede explicar. O sea, el simple hecho de ver a otros países competir contra ellos. Es algo que uno trabaja por ello, ¿no? O sea, por la medalla, por todo. Pero también es muy gratificante ver a otros países. Compito en 200 y 400 metros planos. Categoría sub-18 T11. Bueno, me fue bien. En el 400 metros de la red de mealla plata. Espero agarrobarlo en el 200. Bien. Noté una organización muy fluida. Me han tratado muy bien. Un poquito atraso en las grandes competencias, pero del resto todo normal. Hace siete años entreno a veces seis veces a la semana, doce veces a la semana. Todo depende de la competencia, cuando sea. Todo depende. Compito en lanzamiento de ballet y disco. En lanzamiento de ballet hice ayer y, bueno, superé mi marca, pero no conseguí la medalla. Pero estoy bien porque habré superado la marca, así que, bien, bien. Y la verdad que es mi primer turno de Panamericano y estoy re orgullosa. El grupo es genial, somos todos compañeros. Y, bueno, bien, bien. Por lo menos nos llevamos todo bien. Y con otros países también, re lindo. Conocés gente nueva. Y te haces muchos amigos.